¿Estás buscando empleo o una mejora profesional? ¿Te has parado a pensar cuál es tu objetivo profesional? ¿Sabes cuáles son las habilidades y competencias más valoradas en las empresas? Para buscar empleo es fundamental saber lo que quieres. Así sabremos dónde tenemos más oportunidades para encontrar un trabajo. Queremos que alcance la meta del empleo.